Antes de comenzar este video déjame decirte que tenemos promociones de Apex Coins por la gente que juega en Xbox y se nos están acabando muy 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 rápido, ahora solamente nos quedan las mil monedas por 80 pesos el contacto va a estar aquí en la descripción de este video para que vayas a llenarte de Apex Coins y también déjenme decirles que está dando promoción de Xbox Live Gold, normalmente el muchacho vende el año en 650 pesos pero si van diciendo que van de mi parte les hará un descuento de 80 pesos y quedará la membresía en 570 570 por un año es una ganga, te estás ahorrando casi 400 o 500 pesos pues nada, vamos a video Antes de comenzar este video me gustaría dejar en claro algo muy importante y es que estas clases de video no se encarga de enseñarles que es lo que normalmente harían con cierta leyenda o con cierta arma estoy tratando de innovar un poco en el mundo de Apex Legends y tratar de darle más versatilidad a las cosas que creemos que se usan de una forma pero también pueden ser utilizadas de otra forma así que si un mito consejos sobre cosas que normalmente haríamos con ciertas leyendas o ciertas armas es porque el objetivo de este video no es darles una guía sobre qué es lo que tienen que hacer con el arma o con la leyenda el objetivo de este video es darles una guía sobre cosas que a lo mejor no hacían con esta leyenda el objetivo es completamente diferente a lo que la gente cree, no es una guía sobre una leyenda o sobre una arma son consejos que la gente normalmente no toma en cuenta pero bueno, vamos a video vaya que había pospuesto este video durante muchísimo tiempo y a petición de muchísima gente es que traigo a esta leyenda es una de las leyendas más tóxicas y a mi punto de vista siento que muy poca gente utiliza esta leyenda de manera adecuada ya que normalmente tenemos la expectativa de que esta leyenda es una leyenda pasiva o una leyenda que debe esperar para atacar tardé mucho en traer esta leyenda porque en lo personal quería comprender concretamente cuáles son todas las posibilidades y versatilidad de la misma en cuanto a juegos en solitario y juegos en conjunto quiero comprender exactamente qué es lo que puede hacer esta leyenda con un equipo fuerte o ayudando a su equipo y qué es lo que puede hacer también utilizando sus habilidades para sí misma así que hoy es el turno de saber por qué estás usando mal a Caustic para comenzar hablaremos rápidamente sobre las habilidades de Caustic y pues bueno, la pasiva de todo mundo la conoce que es la visión Nox que le permite ver a los enemigos contorneados o iluminados de verde si se encuentran dentro de tu mismo gas la habilidad táctica es la trampa de gas Nox que coloca hasta 6 recipientes que liberan un gas letal al Nox cuando se le dispara o los activa el contacto cercano a un enemigo la tercera es la granada de Gas Nox que cubre una zona extensa con Gas Nox pues bueno, comencemos rápidamente a hablar sobre en qué ambientes debe desarrollarse Caustic bueno, Caustic puede ser utilizado en cualquier tipo de terreno pero siempre recomendaría yo principalmente usarlo en lugares cerrados búnker, casas, edificios donde puedas meterte y sí, todos ya sabemos que podemos bloquear las puertas con las trampas de Caustic y todo mundo se encarga de hacer absolutamente eso cuando se encuentra en un lugar cerrado ¿alguna vez te has puesto a pensar por qué el hecho de no dejar entrar a los enemigos al lugar sería la mejor opción? cerrando y tapando las puertas con las trampas de Gas Nox pienso que al hacer eso solamente estás alargando lo inevitable ya que en algún momento tendrás que moverte a esa zona y tendrás mucha desventaja porque tendrás que salir de ese lugar y los enemigos tendrán mucha mejor posición para poder dispararte ¿alguna vez has pensado en dejarlos entrar y activar las trampas Nox una vez que estén adentro? bueno, esa es la mejor opción que tienes para poder hacer mucho daño con Caustic dejarlos entrar, no tapar las puertas o poner la trampa lejos de la puerta para que la gente entre y empiece el gas a afectarles y tengan que pensar en salir o en quedarse disparando moviéndose de manera lenta también muchas veces has pensado en que al momento que entren al lugar donde tú te encuentras tirar una trampa a ese momento y activarla con tus disparos para que este humo te ayude a escabullirte y a que no te haga más daño y también estarle haciendo daño al enemigo y ralentizándolo mucha gente solamente utiliza los recipientes de Gas Nox para tapar puertas o para hacer que la gente no avance y si es cierto que yo también lo uso de esta forma tiro mi trampa de Gas Nox para que la gente no avance hacia mí o yo pueda estar alerta en si alguien llega o pasa por esa zona en lo personal es una muy buena idea y va muy bien colocada en cuanto a ayudar al equipo ya que si quieres que tu equipo se gile o que si quieres que tu equipo se cure o lute con calma puedes poner trampas de Caustic alrededor de las puertas o cerca de los lugares de entrada o de acceso a donde tú te encuentras para limitar el acceso de los enemigos pero recuerda que si ellos tienen un Caustic pueden pasar de igual manera ¿Caustic, un jugador rusher o un jugador pasivo? Bueno, antes yo en muchísimos videos hablaba sobre que Caustic solamente podría ser un jugador pasivo y tendrías que usarlo para ayudar completamente al equipo por lo largo de estos días he estado usándolo bastante y me he dado cuenta que estaba completamente equivocado ya que podemos utilizar a Caustic también en muchas situaciones de rusheo para eliminar enemigos o equipos completos como estarán viendo en los clips jugué dos partidas seguidas ayer y en lo personal cuando cambió mi manera de jugar con Caustic a esta me di cuenta que la versatilidad de este mismo personaje es mucho más amplia avanzar a tope, avanzar al todo por todo pero siempre teniendo en cuenta coberturas ya que el sacar las latas o los botes de Gasnox toma cierto tiempo por entonces mucha gente me pregunta Cheto, ¿cómo puedo rushear de esa manera con Caustic? Bueno, es importante entender que la puntería es algo muy muy indispensable en esta opción y que tendrás muy poquito margen de error para poder estar rusheando con Caustic ya que pierdes cierto tiempo a estar colocando las latas pues bueno, lo que yo hago es que normalmente cuando bajo un enemigo y estoy enfrentándome contra tres enemigos trato de utilizar los botes de Gasnox para realentizar su avance tratar de que no avancen a una potencia o a una velocidad normalmente considerable o tratar de eliminar un enemigo y rodearlos con estas trampas para empezar a hacerle daño al enemigo que se encuentra tirado mucha gente lo que hace cuando ve que su compañero está siendo tirado o dañado una vez que esté en el suelo es querer ir a ayudarlo aquí es donde aprovechas las latas de Gasnox para definir o saber de qué posición vienen los enemigos y si ves que te están avanzando también puedes utilizar ese mismo gas para cubrirte y poder curarte recuerda que las latas de Gasnox sirven tanto para hacer daño como para darle cobertura a tu equipo así que no solamente la utilices para bloquear puertas y creo que es una de las cosas más detestables de todo Caustic sin embargo es una idea buena pero recuerda que es mejor esperar a que los enemigos entren y no dejarlo salir con tu gas Caustic en vez de que no dejes entrarlo y no hagas absolutamente nada de daño trata de enfocar la habilidad de Caustic de manera diferente y también otra cosa importante es sobre la habilidad definitiva de Caustic y es que muchas veces no lo usamos de manera adecuada recuerda que muchas veces puede ser utilizado para bloquear zonas de acceso o para hacer que el enemigo retroceda por ejemplo yo tiro la granada de Gasnox hacia unas escaleras para que los enemigos no puedan subir por ahí y yo me muevo hacia la otra puerta para esperar que el enemigo salga por esa puerta y tomarlo desprevenido muchas muchas veces esta estrategia me ha servido demasiado y también creo que le serviría demasiado a ustedes señores así que traten de ponerla muchísimo en práctica otra gran combinación de estas estrategias es utilizar los selectores de blanco que contornean el enemigo de color rojo dentro del Gasnox esto puede ayudarte cuando el Gasnox es enemigo o cuando el Gasnox es muy denso pero tú puedes siempre ver a los enemigos cerca del Gasnox así que es un arma de doble filo yo de preferencia lo utilizaría si no me he acostumbrado a ver a los enemigos dentro del Gasnox pero una vez que te acostumbras con el Visornox puedes identificar a cualquier enemigo dentro de esa zona recuerda que rushear con Caustic es indispensable y puedes hacerlo sin mesura y tienes que entender que es un jugador lento empuñando el arma así que tienes que tener mucho cuidado al momento de estar avanzando hacia los enemigos yo siempre normalmente avanzo con muchas coberturas o intento que los enemigos se acerquen a mi para poder utilizar las trampas de Gasnox de manera más adecuada y por favor entiende que son trampas y dejarlas a la vista no es estar usando de manera correcta el concepto de trampas el chiste de una trampa de Gasnox es que sea invisible ante el ojo humano que la gente no sepa que está ahí así que trata de colocarlas en lugares donde la gente no se dé cuenta que pusiste una trampa por eso ponerla detrás de las puertas no es como que la mejor opción pero a lo mejor ponerlas más adelante en esquinas o en lugares donde el enemigo normalmente no voltearía a ver sería una muy buena opción para tomarlos desprevenido normalmente cuando yo veo una trampa de Caustic la desactivo disparando en el círculo verde que se encuentra en la parte inferior de la trampa así que trata de evitar colocarlas en lugares visibles porque mucha gente se la pasa haciendo esto recuerda que el objetivo es ponerlas en lugares donde los enemigos no puedan percatarse de la misma ante todo lo que dije todos los clips que fueron usados en este video fueron dos partidas excepcionales que saqué grabadas completamente en vivo una donde todo el equipo se queda vivo conmigo y otra donde el equipo muere y yo gano la partida si quieres que te las traiga al canal porque creo que sería el mejor ejemplo para que puedas ver de qué manera utilizo a Caustic sin tener tanta experiencia pero tomando muy en cuenta todos estos consejos para que veas que funcionan demasiado déjamelo en los comentarios de igual manera les recuerdo que no soy un jugador profesional y hago un resumen sobre todo el video Caustic puede ser un jugador más allá del tapar solamente puertas para que el enemigo no entre hacia la zona y pues nada si les gustó este video regálame un like o si no denme un dislike porque eso me ayuda mucho mucho a mejorar el canal no pretendo humillar ni demostrar absolutamente nada solamente ayudo a los jugadores de este canal a ser mejores en Apex Legends pues nada ahí la guachamos gente bonita bye